Lo primero que tienen que hacer para que las mujeres vuelvan arrastrándose hacia ustedes es mostrarle la fuerza que no la perseguirán. Uno de mis errores más grandes en el pasado fue cuando una mujer se alejaba. Intentaba arreglar las cosas, intentaba convencerla con muchas promesas. Hacía de todo perdiendo mi dignidad para tratar de recuperar su interés. Y cada vez que hacía todo eso, solo obtenía un resultado. La terminaba perdiendo igualmente. Si quieres que una mujer regrese arrastrándose hacia ti, debes mostrarle la fuerza que no la perseguirás. Cualquier contacto que inicias le muestra que ella tiene control sobre ti, que tiene poder sobre ti. No puedes hacer absolutamente nada. No le escribas para nada, no mires ni respondas sus historias, porque por ahí te va a tirar indirectas. No utilices la excusa de pedir un favor para poder hablarle, no le etiquetes en nada ni en memes, tú tampoco le tires indirectas por publicaciones. No hagas nada, no estés preocupado por lo que a ella le pase, ya no es tu responsabilidad cuidarla. Ya es problema de ella, deja de tratar de ayudarle. Si tienen un hijo de por medio, ayúdales a tu hijo, no a ella. Caballero, ella va a estar pendiente de que tú caigas en sus brazos suplicándole para que vuelva. Ella está esperando que tú le escribas rogando, pero lo que no sabe es que se encontró un hombre mentalmente fuerte. Tú no le darás ese gusto, tú no te arrastras por nadie, tú sabes perfectamente todo lo que vales. Eso va a generar en ella un dolor de ego tremendo. ¿Sabes qué pasa cuando le golpeas el ego? Va a estar buscándote confundida, pensando que ella no fue lo suficientemente especial en tu vida. Ya verás que entre unas semanas, la tendrás arrastrándote pidiendo explicaciones tipo, Yo sé que terminamos, pero no puedes ser tan inhumano de hacer que yo no existiera. ¿No te preocupas saber qué me pasa o qué hay de mi vida? Yo sí te he pensado mucho. Muchas mentiras y palabras manipuladoras te dirán para que caigas en ella otra vez, pero tú, tú no caerás, tú eres fuerte mentalmente, y no cometas ese típico error de pensar esto. Ok, si le envío un pequeño mensaje preguntándole cómo está, no creo que pase nada malo. Hermano, la verdad es que sí va a pasar mucho. Ella interpreta cualquier cosa que hagas como un Este ya cayó en mí, ya sabía que me extrañaba. O no falta el hombre que diga. Si solo veo un par de historias que subió anoche, no creo que pase nada malo. También va a pasar mucho. Algo tan sutil como mirar sus historias en Instagram hará que ella piense esto. Está viendo mis historias, sigue pendiente de mí. Pobrecito, lo boté en mi vida y sigue viendo qué hago con mi vida. Debe ser duro olvidarme. En resumidas palabras, si alimentas su ego, se va a creer mucho, se volverá tu peor pesadilla, se volverá despiadada y cruel. Pero si golpeas su ego, la tendrás ahí confundida, queriendo saber de ti y hasta va a arrastrarse persiguiéndote. Segunda clave. Utiliza el desamor como combustible para salir adelante. Hay algo en el desamor que convierta a un hombre en un verdadero hombre, un hombre potente. Después que esa mujer que me rompió el corazón, estuve un tiempo cabizbajo, un poco desmotivado. Toqué fondo, toqué tanto fondo que alcancé mi punto inflexión. Desde ese momento, ya quería ir a conquistar el mundo. Estaba decidido a que esto no me volviera a pasar. Siéndote sincero, estaba un poco enojado conmigo mismo por haberme tirado tanto al abandono después de esa ruptura. También porque no me respeté. Todos esos sentimientos de frustración, de tristeza, enojo, todos los malos pensamientos los utilicé como combustible. Me dije, ya no más. Tengo que hacer algo con mi vida. No puedo estar así en el piso. Tengo que empezar a destacar otra vez. Volverme ese hombre lleno de energía. Ese que vivía enfocado. Inicié a buscar trabajo porque por mi mal momento me despidieron. Conseguí el trabajo. Inicié a ahorrar dinero. Dejé de gastar en videojuegos, en comida basura, en alcohol, en tratar de impresionar a otras mujeres. Pagué deudas. Luego me enfoqué en aprender sobre cómo hacer más dinero. Poco a poco he ido invirtiendo en mi vestuario, en mi apariencia, en herramientas para trabajar en mis metas. Ahora más que nunca, vivo enfocado en mis proyectos. También me prometí que no iba a dejar que ninguna mujer me pusiera en el último lugar. Que ninguna me faltara al respeto. No iba a perder mala dignidad por ninguna. Al día de hoy me siento feliz y enérgico trabajando en lo mío con una gran pareja. En pocas palabras, caballeros, utilicen ese desamor como combustible para salir adelante. No tengan miedo a quedarse solos. Si tienen que quedarse solos, háganlo, pero no permitan pensar cosas como No la quiero perder. Haré todo lo posible para no perderla. Dejen esa mentalidad de escasez. Aprovechen esa soledad, el desamor y enfóquese. Y agradezcan a esa mujer que te dejó tirado. Aprecia que se fue de tu vida. Porque desde ese momento, tu vida va a cambiar para más. Cuando esa mujer se largó, muchos lo ven como el fin de su vida. Como que ya no saben qué hacer. Como que ya nada tiene sentido. Se vuelven víctimas diciendo ¿Por qué me pasas tú a mí? Y no se dedican a mejorar. Se tiran demasiado al abandono. Hasta viven rechazándose ellos mismos. O llegan al extremo a terminar oyendo mujeres. Si te conviertes en un triunfador en la vida, cada mujer que te rechazó en el pasado, vendrá a ti preguntando ¿Cómo has estado? Eso significa que ya no estarás abajo, estarás en la cima. Vendrán arrastrándose. Así es como son las cosas. Caballeros, si mejoras, si te superas a ti mismo. Cada mujer que te rechazó, intentará encontrar la manera de volver a tu vida. Tercera clave. No la dejes volver fácil a tu vida. Al aplicar el punto 1 y el punto 2, por resultado ella vendrá a ti. Pero, no la vas a dejar que vuelva fácil a tu vida. Si quieres que ella regrese arrastrándose hacia ti, tienes que entender lo siguiente. Algunas mujeres solo prueban para ver qué tan fácil pueden volver. Y muchos de nosotros, caemos y les damos el mismo lugar que tenían en nuestra vida anteriormente. Apenas regresa y te dice que te extraña. De una te ilusionas y la vuelves a tratar como una reina. Eso está completamente mal. Ella dirá, ¿Así de fácil regresé? Este se estaba haciendo el difícil nomás. Todavía está loco por mí. Se ve que tenía necesidad por mí. Mejor dicho, si ella sabe que te tiene fácil, su atracción por ti va a disminuir. Si una mujer se alejó y quieres que vuelva arrastrándose hacia ti, ella tiene que ganar de nuevo cada pequeña atención y privilegio tuyo. Pero hazle entender que tiene que comenzar de nuevo y luchar por su puesto. Si quiere el lugar que tenía, tiene que demostrarlo. Tiene que ganárselo todo. Muchos hombres cometen el error de, ella se fue, regresó y le di su primer lugar otra vez. ¿Sabes qué pasa con ese error? Ella va a terminar pensando en, puedo irme y volver cuando quiera. Y al pensar eso, se va a volver a ir fácil. Así como fácil llegó, fácil se irá otra vez. Y lo hará una y otra vez, porque tú le das el puesto número uno, así de fácil. ¿Cómo hacer que ella se esfuerce? Haz que invierta en ti, que lo demuestre con palabras, con acciones, que se esfuerce. Cada vez que ella invierta, le vas a dar poco a poco, fórmula sencilla. Ella invierte, tú le inviertes. Si dejas de invertir, tú dejas de invertir. Si ella quiere regresar contigo, que se lo gane y punto. Cuarta clave. No trates de forzar. Caballero, no trates de llamar su atención de forma forzada. No subas publicaciones con otras mujeres, tratando de que ella te vea, que según eres feliz. He visto amigos que tratan de tomarse fotos con mujeres desconocidas y subirlas a Instagram, para que a su ex le dé celos. Eso es patético, lo único que te recomiendo es, no te preocupes por ella. De hecho, sal con otras mujeres, ve a cenas agradables, haz viajes, vive tu vida tranquilo sin forzar. Verás que ella se dará cuenta igualmente, porque esa mujer te lo aseguro, que va a estar averiguando desesperada de tu vida. Déjala que averigüe y se obsesione tratando de saber de ti. Si ella no puede saber de ti más, se va a obsesionar. No cometas el error de entrar en modo, mírame, mírame, estoy divirtiéndome sin ti, me tomo fotos con otras mujeres y las subo a mis publicaciones para que me veas y sufras. Cuando ellas ven que estás forzando, le creas algo contrario, ella dirá, está tratando de demostrarme que quiere llamar mi atención, todavía sigue detrás de mí. Las mujeres son muy inteligentes en ese sentido, saben exactamente cuándo tratas de forzar. En conclusión, forzar igual a perder. Ya para finalizar, tengo una membresía aquí en YouTube, ahí estoy subiendo mucho contenido diario, desde videos, frases, información, opiniones acerca de algunos temas controversiales, que YouTube me censura en estos videos. Te lo aseguro, que esa membresía te va a ayudar mucho, te va a complementar. Te dejaré el link aquí en la descripción del video. Gracias por apoyar mi contenido, caballero. Si te gustó este video, dale like, comparte con tus amigos, también déjame un comentario dando tu opinión o saludándome. Con gusto te responderé el comentario. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos pronto.